El hospital regional de la Cabe Mendoza No se va a correr así nomás, vos viste, no se va a correr así nomás Acá no va a venir Romina No, no, pero, no, no está, pero puede aparecer en cualquier momento No, porque Javier me va a quedar Bueno, no me importa un carajo, Javier Yo voy a traer unos remedios, ¿sabés lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle unas pastillitas en la basura Es como que, uh, se me cayeron Y en una de esas las agarra, se las toma y le hace bien a él también Vos espérame acá que yo te traigo algo para la panza María Emilia Cada ocho horas Cada ocho horas de esto durante la semana Vamos a ver como fácil ¿Y de comer cualquier cosa le puedo dar? Algo liviano es mejor, ¿eh? Y que haga reposo Está bien, perfecto, sí Un tema, veo que habla raro Sí, sí Y eso después se va normalizando Se le va a ir pasando Lo que pasa es que es debido al episodio traumático que pasó, ¿no? Pero bueno, traten de no exponerlo a situaciones estresantes Se le pesta en las mejores manos Perfecto, bueno Bueno, gracias, doctor Yo le aviso cualquier cosa ¿Dónde está mi hermana? Sí, por acá Por acá Eh, ella es Natalia, es mi hija Es su socia Es mi socia también Es Luciano, el contador de Mario Ah, muy claro Ponete cómodo ¿Cómo estás Natalia? Muy bien, gracias Vino a ser la división Bueno Acá está Bueno Yo miro un poco esto Y me voy así, no la molesto más No, por favor No es ninguna molestia Ya sé cuál es el secreto del éxito del Pampa Su anfitriona ¿Cómo estás? Marbotada Paré un poquito porque ya me estoy yendo a casa Sí, sí, sabía Por eso vine ¿Qué es eso? Esta es una llave de tu próximo submarino nuclear Sí, no entiendo Es una llave de casa ¿Qué querés decir? Quiero que te mudes conmigo Permiso, permiso, permiso ¿Qué pasa acá? Me canceló la niñera, ¿podés creerlo? Me llamó que no sé que tiene que hacer un trámite Y no puedo Perfectamente entendido Yo si fuese la niñera haría lo mismo Se queda dormida, pobrecita Jeringazo, la diseminás Ya ¿Cómo? Pobre chica ¿Pero cómo y qué vamos a hacer? Me quiero morir No te preocupes, yo la cuido, no tengo ningún problema Pero si vos tenés que trabajar La clínica puede estar un día sin mí Y de paso estamos con vos Un día, pasamos el día juntos Cuéntase que no nos vemos No, 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 pará, perdón Yo tengo que trabajar Estoy por salir al aire ahora en cualquier momento Después tengo reunión de producción Tengo un día súper complicado No puedo estar con ustedes acá Yo me quedo ahí Pero ni una palabra Ustedes si estás en todo el noticiero Todo en los cortes Si querés hablamos Relajada Ni te preocupes No, no Lo de empezar Una relación un poco más Despacio No atolondrarnos Muchas veces Por hacer las cosas atolondradamente Uno se mete en cosas Que después no puede salir Sí, como lo que te pasa con Romina A mí lo que me parece bien Es que aunque vayamos de a poco Los dos sabemos a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Y a usted le asusta eso? Bueno, un poco Pero me gusta Y si me gusta quiere decir que me importa ¿No? Silvita Hola ¿Qué haces? Mirá Esta es la chica de la que tanto te hablé Este es Ramallo El soltero de la sección A Hola Ay, ustedes son dos paracaidistas Que no les importó nada No te hagas la preocupada Porque lo dejaron solo, ¿eh? Bueno, las posibilidades eran mínimas ¿Sí? Mínimas Bueno Pero yo me quedé Y yo lo fui a buscar Yo me fui hasta la loma del tupungato Y ahora la posibilidad Está acá Durmiendo en mi cama Que es donde tiene que estar Creo que está todo lo que me pediste Recibos Balances No sé Vos me dirás ¿Falta algo? Nada Solo sos ideal No sé Me da un poco de miedo ¿Miedo por qué? Por nosotros Por Carlos Porque Carlos No pasa nada Era un petardito con la mecha mojada Carlos Para mí me tiene miedo Y hace bien No, no es por Carlos No sé Es tan nuevo todo lo nuestro No tuvimos mucho tiempo Para compartir cosas La convivencia Es difícil A mí con lo que tuvimos Me alcanza Yo estoy seguro Que va a andar todo bien De verdad Yo no perdería un minuto más ¿Viniste porque sabré que tengo razón? No, no vine porque sé que tenés razón Vine porque quiero ver un rato a mi mujer Y para ver a mi mujer No necesito toda una excusa rebuscada Una locura tuya Nada La quiero ver fin Nada más Te cuento que Laura Va a dejar de ser tu mujer Si no evitamos que eso siga pasando ¿Qué? ¿Eso qué? Eso Ramallo es un tipazo, ¿eh? Lo quieren todos Desde el cadete hasta el oficial Y se separó, ¿viste? Y justo pensé en vos Que estás más sola que la luna hace mil años Ramina, ¿por qué haces esto? Usted es calladita Como vos te gusta Es del interior, Silvita Por eso tiene esa cosita ingenua, ¿eh? Ramina, no es necesario Sí, es necesario Vos sabés que yo a Silvita la quiero Y quiero que esté bien Y si sigue así No va a terminar bien Mónica, paso un minuto al baño, ¿puede ser? Sí, claro Todo lo que quieras Bien Al fondo, a la derecha ¿Qué te pasa, Natalia? Qué poco gamba que sos Dejá de mirarme con esa cara Andá a arrasar un árbol Dejame tranquila No me viene a ninguna parte Desesperada Arrastrándote por el contador del taro Sos patética ¿Qué te pasa, Natalia? ¿Qué lees el peli? ¿Qué horror? Yo no le muestro nada Por favor ¿Qué haces? No me hago nada No me hago nada Es buen mozo Es obvio que tiene onda conmigo Que está muerto Sí, por supuesto Que voy a dejar pasar una historia de amor Que puede ser la más importante de mi vida Solo porque es el contador del taro Ay, Dios Qué maruja que sos, mamá Sos patética Bueno, sabés que estuve pensando algo Me olvidé todo lo que me pediste De lo del IVA Lo dejé en casa ¿No querés que vayamos para allá? ¿Entonces te muestro todo? Sí, sí, vamos Listo, ¿ok? ¿Me llevo las llaves? No, no hay problema No me llevo Bueno, no, está bien Esperá, yo también quiero dar ese paso No quiero perder el tiempo Pero no te quiero invadir Es eso No sabés la cantidad de cosas que tengo Tengo cajas acumuladas en la casa de May No quiero caer en tu casa Llenarte No digas más Tu casa es nuestra casa Vení con tus pantas Hacé lo que quieras Metete en casa y hacé lo que se te antoje No será el chalet Pero puede ser tu reina Bueno, está bien Está bien, está bien ¿Para el tu hija? No, no, ya está previsto Me está esperando en casa para que hablemos de esto ¿Cómo previsto? Pero si no sabías mi respuesta Mirá si yo te decía que no Lo aseguro Prepara la mudanza, dale ¿Te da una pregunta? ¿Qué hace el pastelazo de tu novio acá? No sé Es un santo, santo mío de mi vida La suerte que tengo De sacarle charla a tu novia ¿Vos seguís con la estúpida y vil idea de casarte con él? No, es una estupidez Pablo, ya somos grandes ¿Cuánto tiempo más voy a seguir dando vueltas? Ya está Lo nuestro no funcionó Listo, él es bueno Se lleva bien con la nena La nena lo adora Ya está ¿Sabés cómo lo querés vos a él? Como un perro Así Pero no un perro tuyo El perro del vecino que me dio a tocar la cabeza así como la pasada Bueno, te lo digo como padre de tu hija, no te lo digo por otra cosa Bueno, bueno Listo Me importa mucho Flor ¿Cómo estás? ¿Habla Laura Luna, la mamá de Juanita González? ¿Qué pasó? Que me dijo Guille que cancelaste ¿Te sentís bien? ¿Necesitás algo? En este momento le debe estar diciendo que te deje Que es lo mejor para los dos ¿Vos sabés que si ella me deja a mí Él te deja a vos? Sí, obvio, ya lo sé Y también sé que después va a volver Y además que yo quiero acortar ese tiempo por Alexis ¿Viste? Sí, no Me parece que sí ¿Sabés qué? Acabo de hablar con Florencia por teléfono Para ver cómo se sentía Y me dice que ella no te canceló a vos Que vos le dijiste que no fuera Ups Bueno, sí Es un invento Una cosa que inventé yo La verdad que no Yo la llamé y dije que quería estar yo Que quería estar con vos un día Hacía mucho que no nos veíamos Está bien, me equivoqué Pero no sé, tenía nada de verte ¿Está mal? Gracias, Romina Pero yo estoy bien así, ¿viste? Tengo un montón de trabajo Y no estoy con tiempo para andar conociendo gente Dale Salgamos Vamos a comer Vamos a comer los cuatro, ¿eh? No me digas, Silvita Que no tenés tiempo de ir a comer No, bueno, comer hay que comer Listo Dale Salimos a comer hoy, ¿eh? Yo me encargo de todo Hecho No tenés ningún derecho a hacernos esto Quiero ver a mi hermano Dejanos pasar Que no tenés secuestrado Pero, por favor ¿A quién voy a secuestrar yo? Calla Doctor, por favor Él no puede estar acá, mi hermano Ella es una extraña Él está acá porque él quiere estar acá Y él eligió estar acá conmigo A ver, doctor ¿No es mejor que esté en su casa? Yo no me puedo meter Pero ¿por qué no le preguntan a él Que ya está despierto? Bárbaro Permiso ¿Qué pasa con esos ruidos? ¿Por qué tanto ruido? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Nada ¿Qué pasa? La loca de tu ex O los Rubénos vamos para casa Vení Vamos a la mía Como vos prefieras No, 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 no No es justo No es una cuestión de justicia Mi hermano no es un juguete Lo justo es que esté con su familia Yo soy su familia Él tiene que estar acá Ahora, bueno No entiende Porque está un poco droggy por el accidente Pero antes del accidente Él dijo que quería estar conmigo Que íbamos a volver a estar juntos Está físico ¿No le hace bien escuchar eso? No, ustedes no le hacen bien Ustedes son dos personas dañinas Que vienen acá A molestarme a mí Él no les importa ¿A vos? ¿Pero qué sos el centro del universo? Con vos no hablo Indocumentada Esto vendría a ser un divorcio Digamos Que empezamos a repartir las cosas Vos te quedás con esto Yo me quedo con esto Es así un poco Es doloroso Pero bueno También es liberador Yo siento que No sé Que recién ahora estoy como Como empezando A ponerle punto final A mi vínculo con el Tano Y que estoy como Como dispuesta Preparada Para Volver a empezar Claro Ahora tendrías que encargarte De todo vos sola Eh, sí Bueno No me estaba refiriendo A mí como Como empresaria ¿No? Sino A mí como mujer Basta, basta Vamos Rubén para casa No se va a ir a ningún lado ¿Qué? Vamos ¿Qué? Se va a quedar acá Vos no tenés casa Te hace un lugar En su casa No seas ridícula Basta No se discute más Vamos No, no se discute más Bueno, bueno, bueno Basta Basta ustedes por favor Basta Basta por favor Y Germina Sandra, por favor Ya está No discuta más, por favor No se puede más A ver, discute No quiero que discute más No quiero tampoco Que se lleve bien No, no Quiero que entiendan This is My home Now La mi casa Aquí Ahora Es conmé En la casa mía Sos de los pocos hombres A los que les gusta El vino blanco Yo tampoco sabía Que me gustaba ¿Ah, no? Hasta hoy ¿Te parece que terminemos Con los papeles? Cerremos esto Mejor primero Dale Entiendo lo que querés decir ¿Qué te quiero decir? Eso que Me parece bien Que hablemos Con el Tano Antes de empezar Bueno, el Tano Es parte de esto Era parte Técnicamente Si es Todavía Faltan algunas cosas Por aclarar Está bien Está bien Me parece perfecto Ok Yo hablo con él Y aclaro todo Así podemos Avanzar A mí Me parece muy bien Que empieces a hacer cosas Por vos Eso Vos Te mereces ser feliz Con Reina Con quien sea O sea Que a vos No No te molestaría Que Que Reina Venga Que se venga A vivir Acá Que No No, me encanta Me parece bien Me va a venir bien Un poco de energía femenina De la casa aparte Mirá Si todo lo que pasamos Sirvió para que vos Estés tan madura Y tan hermosa Te juro que yo creo Que valió la pena Dejame un poco Dejame que camine un poco Dejame Por favor Yo te dejo Pero el médico No te deja Pero los médicos Insisten Son pavotes Pero no son pavotes Vos tenés que ir a hacer reposo Rubén Después estirá Ven No te pongas ¿Cómo querés que me pongas? Bueno, bueno Tranquila Tranquila Ey Che Tranquila Bueno, te hago caso Está bien ¿Qué te pasa? Perdón No me di cuenta No, está bien Perdóname No No Me voy Yo no me cansé De buscarte Porque yo sabía Que vos estabas vivo Pero te juro Que en un momento Pude correr a penitas El telón Y ver Un poquito más allá Y dije ¿Qué es esto? ¿Y si pasa esto? Entendí Entendí todo Entendí lo que los demás Me querían decir Y lo que yo no quería ver ¿Qué cosa? Que estabas muerto Ay, Oscar No me digas nada Ahora no me digas nada Pero eso fue una idea De Romina Sí, sí, una idea de Romina Pero, pero viste Yo me quedé muda Vos no pudiste ni reaccionar Que yo no quiero salir Con un policía Y encima que es amigo de ella Está bien Pero sería En este momento Sería conveniente De alguna manera No sacamos el problema Encima Pero, ¿cómo? ¿Cómo el problema encima? ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a fingir Que a mí me gusta ¿Cómo se llama este tipo? Ramallo Y vos, que a vos Te gusta Romina Está bien Nada más que ir a comer Es solamente esta vuelta Por favor Pero yo no quiero Yo no quiero salir Con un hombre policía Los canas Andan con un arma A mí me da miedo Está bien Lo que pasa es que a Romina Cuando se le meten con la cabeza No, no se la podía poder sacar Pero clarísimo Entonces, entonces Realmente lo que tengo que hacer Es de bueno Sacarnos el problema de encima ¿Y qué hacemos? Aparte, usted me habla A mí como si fuera una No sé Una esclava Que la entregan La dote de un tipo Simplemente ir a comer Está bien Comer Bueno, comer qué Comer Escúchame Juntos Yo, yo, yo Yo lo que siento Que estamos En vez de juntos Estamos cada vez más separados Está bien Es solamente Es solamente Salimos a comer los cuatro Yo lo dejo Lo dejamos tranquila a ella Y lo dejamos tranquila a él Jamás Después usted Me lo llama más al tipo Romina se queda tranquila Liberamos cualquier sospecha Ya está Después podemos hacer las cosas mejor Yo siento que estamos cada vez más lejos Vos y yo Oscar Y sentí como si me vaciaran el cuerpo Y calor que me salía de todos los bordes de la cara Y se me puso todo borroso Y me dieron náuseas y bronca Y dije Dije ¿Cómo? Ya está No los voy a volver a ver nunca más en mi vida Bueno, pero ya está Se terminó ¿Cómo se sigue? ¿Pero estoy acá? Sí, ahora sí Pero en ese momento no estabas Y yo dije Pasó un año y medio Separados Por una estupidez Y yo me di cuenta que yo quiero estar con vos Que no hay otra cosa después para mí en la vida Que sos todo para mí Y que yo no puedo seguir adelante Y que es un chiste que me están haciendo Es la broma más macabra que me pueden hacer en la vida Vos sos una mujer muy fuerte Puedes seguir adelante Y te podés hablar de cualquier cosa Esa es la mujer más fuerte de estar que yo conozco No, pero no Sin vos no En esta vida no En otra vida puede ser, pero No me di cuenta que quiero estar con vos La vida a veces habla como De esta forma No fue una pavada, ¿viste? No Que por algo habrá sido Que me parece que tiramos demasiado de la cuerda y No Nosotros estamos juntos de que nos conocimos Ivana Francisco Sol Fueron excusas Ya está Listo Estamos juntos Ya está No nos separemos más Yo ahora sí lo tengo claro Si voy, que sea con vos Y si vengo, que sea juntos Y vos no vas a hacer la primer palabra de mi hija Te lo aviso ya No, a ver cuál vas a ser Decime que Vas a ser mamá, sos una ídola No puedo creer Qué linda mamá que tengo Qué suerte que me tocó Gracias mami por portar tus genes Todo el mismo día en el mismo ¿Qué haces? Guille, ¿cómo entras así? Le golpe Perdón, entré demasiado rápido Sí, fuerte No sé si rápido Fuerte Es que vinimos a ver a mamá Y mamá se escapó del estudio Vinimos Vos y mi hija Ven, ven, ven ¿Qué te piensas? Que a mi hija le gusta La pasé como un peluche Como si se me hace un trajo desodorante Aparte me escapé, no Estoy acá retocándome el maquillaje ¿Dónde está la nena? Está afuera en el estudio Bueno El maquillaje no se lo retocan allá Pensé que viene un asistente Le ponían No, pero es un maquillaje diferente Porque nos vamos exteriores No podemos parecer dos monstruos Ah, se van exteriores Y ponemos allí Con Juanita de exteriores también, ¿no? ¿Cómo va a ver? ¿La matrícula? ¿Y esto? ¿Cómo está Rubén? Bien, bien Va ahí, está mejor Hoy salió del cuarto A dar una vueltita Pero igual tiene que hacer reposo Ay, me alegro ¿No me contestaste que son estas cajas? ¿Me mudo? Ay, no me digas ¿En serio? Sí ¿Con Alejandro? Sí Ay, Dios Me muero Ay, qué impresión ¿Y cómo estás? No, estoy bien Pero estoy un poco cagada En las patas también, ¿viste? Es una movida fuerte ¿Pero qué? ¿Por Carlos? ¿Estás asustada? No No, no Digo que por Carlos no Carlos para mí ya entendió Ocupa su lugar No, por mí Por mí Porque vos sabés Yo me enamoré mucho Yo me enamoré en serio de Carlos Sí Me la jugué Y bueno Me hizo crema toda la situación, ¿viste? Y yo no estoy para que me vuelva a pasar Estoy muy castigada Muy golpeada Estoy Estoy baqueteada, ¿viste? Vos no tenés ni idea de lo que le gusta a mi hija ¿Qué sabe lo que le gusta a mi hija? Ni idea, puede ser que estés un poco equivocada ¿Voy a ser un policial? ¿Voy a ser un policial? ¿Voy a ser una pelusa? ¿Voy a ser una pelusa? ¿Voy a ser una nena a esa edad? No le gusta nada, le gusta todo Ve una pelusa y se hace la semana Amor Mamita No podés ir vos a casa, tranquilo Te la llevas a Juana Si yo me quedo tranquila también Y trabajo Y después nos vemos ahí Por favor Haceme esa gauchada Te lo pido Está muy linda, ¿eh? Gracias ¿Qué está pasando, no? Está pasando lo que te dije que iba a pasar ¿Qué cosa? Guille, o sea, todo bien Yo sola no los voy a poder separar Necesito que me ayudes, ¿puede ser? Vos de repente te transformaste en la mala de la película Estás viendo muchas de las novelas ¿Vos qué te pasa? ¿No me vas a ayudar? Después no llores, ¿eh? Al es el tipo más bueno Que hay en este mundo ¿Viste lo que es? Las cosas que ha hecho por Andrea Que no te tendría que contar Porque Andrea es mi amiga Hasta me da un poco de impresión Que se van a vivir juntos Pero jamás El tipo más bueno del universo Un mártir En los peores momentos de Andrea Sí, 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 sí No, es que yo misma digo eso ¿Sabés lo que es conmigo ese tipo? Nunca me pasó Me llama dos veces por día Nada más para saber si estoy bien Hola, ¿cómo estás? Es lo único que quiero saber Pesado, ¿no? Un poco sí Es un poco intenso Bueno, va Hablé mal vos de mi novio No, no Mal yo Por ejemplo Resuelve cualquier problema Pasa cualquier cosa Yo te lo soluciono Yo te lo soluciono Aparece Carlos Yo te lo borro Un plomás Todo Todo el día Quiere verme Reír Como así Acá tú aparezco Yo Escuchame Redecoró todo Y la habitación que tenía con Andrea La cambió toda La pintó Cambió todo Todo, todo, todo Para que yo no me sienta Es un amor Un amor Un amor Yo no sé ¿Qué no sabes? Y que estoy entusiasmada Pero tengo terror Tengo miedo Mirá si me entusiasmo Si voy de nuevo Y me va mal No te va a ir mal Bueno, pero Vos tenés que ir Disfrutar Sí, tenés que estar bien Tenés que estar contenta Estás enamorada Pero sí, sí Hay que mandar Dejá de sufrir Olvídate de Carlos Mandate con toda, amiga Sí Mirá quién llegó La hija Gamba La hija Pata con la madre Te digo algo Entre Luciano y yo Toda la onda Pero cuando te digo Toda la onda Te digo Toda la onda No pasó nada Porque acordamos Que antes de empezar Mejor Hablar con el Tano Ah, mirá Acordaron Acordamos Sí, claramente Hablaron Y van para adelante Bueno Hablar Mirá No hablaron Mirá, sos muy chiquita Natalia Pero hay cosas que no se hablan ¿Viste? Literalmente Hay lenguaje de miradas Lenguaje de gestos Todo eso ¿Y en qué quedaron con las miradas? Que yo voy a hablar con el Tano Ah, ¿y hablaste? No, le escribí un mail Y porque es mejor Es más fácil No me interrumpen Te lo voy a leer a ver qué te parece Dale Lo tengo acá Mirá Tano ¿Cómo estás tanto tiempo? Te escribo porque no sé cómo pasó Pero pasó Papeles van Papeles vienen Surgió algo fuerte entre Luciano y yo Sí, ya sé Es tu contador Pero no lo pudimos evitar Quería que lo supieras por mí No que te enteraras por las revistas No es que te esté pidiendo permiso Simplemente te estoy avisando Saludos a la familia Mónica Familia Lo puse en mayúsculas Está bien, ¿no? Está mal, mamá Pero todo está mal Está mal que te guste este tipo Está mal el mail que estás escribiendo Está todo mal Ay, ay, ay Vos estás mal De verdad No sé para qué te pregunto Lo mando igual No sé Yo hubiera preferido Que hiciéramos esto En un lugar así Más público, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, no sé A mí me da miedo Que Romina venga sola Y nos encierre Y nos haga cualquier cosa Yo le tengo miedo Si yo no se hubiera querido Haber hecho algo Yo no se hubiera hecho Es inofensiva Sí, sí Inofensiva Pero vos tenés un ojo violeta Y yo tengo el brazo todo marcado Es una comida entre amigos ¿Amigos? ¿Qué amigos? Oscar Vamos Yo no soy amiga de Romina Y de este tipo ¿Cómo se llama? Ramallo Tampoco soy amiga Y nosotros dos No somos amigos Justamente, ¿no? Bienvenida a su nuevo reino Mi reina Avanti No me digas así Que me trae como un perfume Del pasado Ah, bueno Pero son miles las cajas Sí, son recuerdos ¿Pero qué? ¿Por qué sacará? ¿Son malos recuerdos también? Y bueno, es difícil decidir Son tantos que Qué sé yo Son cosas compradas En viajes En momentos de entusiasmo De alegría Después te enterás De dónde sale la plata Y te sentís una basura Porque qué culpa tiene Ese florero hermoso De haber sido comprado Por una mala persona Firenze Se vuelve una ciudad fea Porque fuiste con alguien Que te mintió Qué sé yo No sé Todo esto forma parte De mi historia Y hoy por hoy La llevo conmigo Igual yo no te voy a reclamar nada Poné todo donde quieras Esta es tu casa No, vos no me reclamás Pero yo sí me reclamo a mí misma Porque yo no quiero arrastrar El pasado eternamente ¿Entendés? Porque todo esto Representa un día de mi pasado O un pedazo de mi vida Que ya no existe No te tenía tan poética ¿Sabés qué podemos hacer? Yo te voy a ayudar Y vamos a seleccionar Qué caja tiene lo que sirve Y qué caja lo que no Es más Podemos hacer así Una vez por semana Sacamos las cajas que nos sirvan Hasta que quede La reina auténtica La que vos querés Buenas Hola Hola ¿Cómo va? Hola ¿Qué haces, Silvita? ¿Qué tal? ¿Estaba bien? Dale, Ramallo No seas tímido Saludá a la chica No le tampoco hace falta Si total recién nos conocemos Hola ¿Qué tal, Ramallo? Dios mío ¿Eh? ¿Qué cocinaron las chicas? No, pedimos pizza Sí Sí, porque hay una pizzería buenísima acá Re buena ¿Qué pasa? Estaban muy cansados Después de la ardua jornada de trabajo Acomodando frasquitos No pudieron cocinar nada Contale, contale de tu vida Ah, qué bueno Es que hoy no pasó nada especial ¿Qué es eso? No seas tímido Contale lo de los Natalia y Natalia Ah, sí Eran dos indocumentados En situación sospechosa Y, este, bueno El susto que se pegaron Cuando vieron la baliza Y, este, yo mostré un poco de caño Para que aprendan a respetarme A ver ¿Qué es lo que van a hacer con estas cosas? Porque yo no puedo limpiar Con todas estas cajas acá, ¿eh? No María, vamos despacio Pongamos la mayoría en el cuarto de Cata Y el resto en el cuarto nuestro Sentate tranquila Yo voy a buscar las otras cajas Así voy ayudando Hola Mira, yo no te voy a preguntar Ni qué querés Ni a qué venís Porque yo ya me di cuenta Que vos te venís a hacer el duro Pero sos más blando que cualquiera Sí, tenés razón ¿Vos conoces Rubicón? Parece un río como cualquiera Pero no No es un río cualquiera En la época de Julio César Si lo cruzabas Cometías lo peor de las atrocidades Acá no me tenés las bolas llenas Terminá A mí no me vas a venir a amedrentar Con tus cuentitos No No, no Ya sé que no Entonces ¿Qué querés acá? Escúchame una cosa ¿Tan bien te fue a vos en la vida Como para decirle a los demás Como son las cosas? ¿Eh? De verdad te lo digo Estás comiendo de la basura, Natalia Primero no es basura ¿Eh? Son desperdicios Y segundo vos me pediste opinión No te acordás, querida Vos me acabas de preguntar ¿Qué pensabas? Sí, yo ¿Qué pasó? Ah, mirá como contestó de rápido el Tano ¿Qué dice? Mirá como aprendió Escuchá Moni no creo que sea así Luciano está casado y feliz Pero si llega a ser así Dale para adelante beso Bueno ¿Viste? Ok Qué negador Qué pedazo de negador Qué sincero que es Mamá, pero es obvio Que el tipo está casado Pero es obvio Que el tipo tiene onda Te lo digo yo No, te lo digo yo Me acaba de mandar un mensaje Me toca el timbre Porque se olvidó unos papeles Una excusa, Natalia Por favor Mamá, vos te vas a volver a hacer mierda Contra una pared Yo no me voy a hacer mierda Vos seguís tomando agua De los charcos, Natalia Ahí está Mirá Andate, por favor Déjame sola Hola, soy Gachi La mujer de Luciano ¿Me pidió que busque unos papeles Que se olvidó? Ah, sí Sí, sí, sí Bueno Gracias De nada No me mires con lástima Ale Mi amor ¿Cómo vamos a hacer con el placar? Porque yo traje un montón de ropa Es lo único que no me Que no me pelaron Alejandro Alejandro María ¿Dónde está el señor Alejandro? No sé Por ahí se fue Se asustó con todas las cajas Que usted le trajo Y se fue Es mucho, ¿eh? Demasiado ¿Cómo se va a ir sin las llaves? Y sin la billetera? Si no se enojan Yo me voy Sí, sí, porque mañana tengo que trabajar muy temprano Y estoy muy cansada Pará, Silvita, pará Tenemos que ver cómo sigue esto No hay cosa, ¿no? Yo, eh Lo tuyo Y lo de Ramay Yo, yo percibo que acá hay química No lo vamos a dejar acá, ¿no? Eh, bueno, vamos viendo Sobre la marcha, ¿no? Disculpame, Silvita Pero vos sos muy despelotada Yo prefiero no dejarlo así En el aire, en tus manos No, no, no presioné No Pará un minuto Ponés fecha y hora No, vemos cuando pinta y, 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 y Si pinta y So Mañana podés ¿Por qué, mañana? Mañana, sí, mañana Ramay, yo pasé a la casa Yo, 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 yo también te puedo Perfecto Perfecto La pasás a jugar por la casa Sí, 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 tú eres Y la llevas a pasear Está bien Eh, bueno, yo Anda, lleva a la casa ahora No, 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 no hace falta No, yo voy sola Si yo me manejo Me remanejo No, yo conozco Buenos Aires ya Muy bien Voy con el patrullero Pongo la licuadora No, la que, la patrullero Llegamos en, en un minuto ¿En el patrullero? Sí Con el coso Eh, chau, Oscar Nos vemos mañana en... Chau Chau Que la pasen lindo Gracias Que se diviertan Buena onda Canciudadela vive En el barrio me dicen Que lo vieron con tres amigos Gata ¿Tres amigos? Con tres amigos No, no Sí Es muy probable Porque el señor es muy popular Es muy querido Déjame, terminemos acá Y déjame salir Listo, listo La visita ya aburrió demasiado Entonces se va Bueno, perfecto Eh, pero mantengámonos en contacto Perfecto Quiero que se corte esto, eh Muchachos, atiéndanlo Déjame, no, atiéndanlo Pará, vamos Pará, no Y fuera del trabajo Eh, deportes Hacen actividades artísticas Yo no Yo voy a gimnasio Corro, boxeo Juego a las cartas Juana, me refiero Si hace algún curso Toma Eh, ¿qué cursos toma? Toma Tiene un año, Juana, eh O da unos pasitos, así Pero se tiene que agarrar rápido de algo Sí Y habla Sí Sí, dice mamá, papá, papá O caca, piso Bueno, lo básico Lo básico No me toques, no me toques No, te dijo que no Y te dijo que no Te dijo que no Perdón Llegó el hermano mayor Soy el hermano mayor Soy el que la cuida Soy el padre Soy el tío Soy todo ¿Tus hijitos vienen acá al jardín? Sí, a Jarecito Maternal Ah Empezaron este año Ah, ¿y hacen pintura? No, acá no Yo lo retiro al mediodía Y lo llevo a dibujo particular Acá lo que hacen es música Y escultura Te vas Te vas ahora mismo Pero ¿cómo me voy a ir De mi propia casa? ¿Qué te pensás? ¿Que me voy a ir yo? ¿Me vas a dejar en la calle? Encima que me estás dejando Como una idiota Enfrente de todo el cuerpo de policía ¿Pensás que yo me voy a ir a la calle? Me parece que estás cometiendo un error Para mí soy yo la que te tiene que cuidar Soy yo Yo te quiero Yo te cuido No necesito papeles No necesito nada de eso Está bien Vos sos mi mujer Eso está bien Sí Pero para que realmente seas mi mujer Hay que hacer un papel Y tiene que estar firmado el papel Y tiene que... No, planes, no No empecemos con los papeles Y los planes de papeles Porque a mí no me hace falta No necesito ni quiero Sin planes Vamos mañana al registro civil Nos casamos Agarras el papelito ese Y se lo muestras en la cara a Débora Listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!